El gobierno de España desmintió las acusaciones del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló la implicación española en una operación para desestabilizar al país sudamericano. Cabello afirmó que dos ciudadanos españoles, junto a tres estadounidenses y un checo, habían sido arrestados por planear actos terroristas, incluido el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, España negó cualquier relación de los detenidos con el Centro Nacional de Inteligencia o algún organismo estatal. En medio de crecientes tensiones diplomáticas, España rechazó las acusaciones y pidió una investigación imparcial. Las relaciones entre ambos países han quedado en entredicho, mientras España reitera su compromiso con la estabilidad de Venezuela y busca soluciones pacíficas.